La historia comienza con Jojo, una chica que fue adoptada por una familia. Un día, la madre adoptiva de Jojo quiere que su hija Chiyun se case con Jonsen, el hijo de una familia muy adinerada. Sin embargo, Chiyun no quiere casarse con él, ya que Jonsen no puede caminar. No quiere estar con un hombre que no puede cuidarse a sí mismo. Le dice que si la obliga a casarse con él, se desuscribirá de la vida. Por ello, la madre le ordena a Jojo que se haga pasar por Chiyun. Y pague así el precio por adoptarla. Llega el día de la boda y el primo de Jonsen se burla de él, diciéndole que de seguro su novia escapó, ya que no quiere estar con un hombre discapacitado como él. La novia de su primo, quien es la exnovia de Jonsen, se burla de él diciendo que ninguna mujer estaría con él, por voluntad propia. Pero Jonsen los ignora. Inesperadamente, aparece Jojo vestida de novia. El primo y la novia comienzan a hablar pestes de Jonsen. Le revelan que Jonsen tuvo un incidente automovilístico y quedó así. La novia le dice a Jonsen que Jojo es la única mujer fea que podrá tener, ya que una mujer como ella jamás se fijaría en un discapacitado. Jojo lo defiende, sorprendiendo así a su prometido. Jojo le dice a la exnovia que ella no es una mujer con valor, ya que cuando le pasó el incidente a Jonsen, Jonsen rápidamente corrió a los brazos de su primo. Esto la molesta y la amenaza. Sin embargo, Jonsen defiende a su prometida y le dice que jamás vuelva a amenazarla. En casa de su ahora esposo, Jojo está feliz de que no hayan descubierto que es una impostora. Más tarde, Jonsen la descubre viendo sus fotos viejas. Ella le dice que era un estudiante muy guapo, pero Jonsen cree que ella se está burlando de que ahora es un lisiado, pero ella le hace saber que no es así. Él comienza a estar a la defensiva, diciéndole que ella es una mujer interesada, como todas, y que solo se casó con él por su fortuna. Sin embargo, Jojo le dice que cuidara de él todo el tiempo y le asegura que ella es una buena persona. Al día siguiente, ambos van a una tienda muy costosa. La empleada le dice a Jonsen que no venden ropa para discapacitados y se burla de ambos, creyendo que no tienen el dinero suficiente para comprar. Jonsen le dice que comprará toda la tienda, pero ella no le cree. Jojo defiende a su esposo, pero la empleada la ignora. En eso llega el gerente y reprende a la empleada. Le dice que Jonsen es uno de los hombres más importantes en China y la empleada le pide perdón. Por la noche, Jojo insiste en darle masajes en las piernas a su esposo para ayudarlo en su rehabilitación. Jonsen le pregunta por qué hace eso. Ella le confiesa que está harta de que lo intimiden por no poder caminar. Le revela que a ella también la intimidaban en su casa y no quiere que su esposo pase por lo mismo. Esta información deja pasmado a Jonsen, ya que nadie se había preocupado así por él. Un día, Jonsen descubre la verdadera identidad de su esposa, pero decide no mencionarlo con nadie. Al día siguiente, ambos van a una subasta de joyas. Se presenta una joya única y Jojo se muestra interesada. Jonsen iba a comprarla, pero ella le pide que no lo haga. Al final, el primo de Jonsen termina ganando la subasta. Inesperadamente, se revela que Jojo es la diseñadora de esa joya. Ante esto, el primo de Jonsen ya no quiere comprarla, pero Jonsen le recuerda que es una subasta y no puede retractarse de su compra. La ex de Jonsen se pone celosa de la cercanía entre su exnovio y Jojo. Se da cuenta que Jonsen va a heredar la compañía y el primo no. Cree que tomó una decisión equivocada. La exnovia confronta a Jojo, diciéndole que es una interesada por casarse con Jonsen, ya que ella quiere recuperar a Jonsen y quedarse así con su fortuna. Iba a pegarle a Jojo, pero Jonsen aparece para defender a su esposa. La exnovia le ruega que regrese con ella. Jojo interviene, pero ella le dice que es una metiche y no está hablando con ella. Por su parte, Jonsen dice que Jojo puede intervenir, ya que ella es su esposa, y después hace que la exnovia se vaya. Más tarde, Jonsen le regala una joya familiar a su esposa. Ella le pregunta por qué está siendo bueno con ella. Jonsen le dice que ella es suya y, a partir de ahora, será muy amable con ella, porque es su esposa. Jojo le dice que si sus piernas no mejoran, ella se convertirá en sus piernas y lo acompañará a donde sea que vaya. Estas palabras lo conmueven, ya que es la primera vez que siente que alguien lo quiere. Jojo se ofrece para ayudarlo a bañarse. Cuando comienza a desvestirlo, se pone muy nerviosa. Él le dice que puede hacer las cosas solo y no necesita que ella lo proteja. Ella se ríe y le dice que entonces dejará que él la proteja a ella. Al día siguiente, Jonsen se entera de todo el plan de la familia de Jojo. La acusa de ser una interesada y le confiesa que lo que más odia en el mundo son las mentiras. Jojo le confiesa que su hermana no quería casarse con él y por ello la obligaron a ella a fingir ser su hermana. Esto solo lo enfurece más. Le dice que es igual que todas las mujeres, vanidosas e interesadas. De pronto, hay un problema en la empresa de Jonsen y solo Jojo puede ayudarlo. Él acepta esta ayuda a regañadientes. Ella logra resolver el problema desenmascarando así al primo de Jonsen, quien quería quedarse con la empresa. El primo enfurece e iba a agredirla. Pero inesperadamente, Jonsen logra levantarse de la silla para defender a su esposa. Esto sorprende tanto a Jonsen como a los presentes. Más tarde, Jojo le dice a su esposo que puede divorciarse de ella si así lo quiere. Y le explica las razones por las que sustituyó a su hermana. Jonsen le confiesa que no quiere divorciarse de ella, ya que Jojo le prometió estar a su lado para siempre. Él le dice que no le importa que haya sustituido a su hermana, ya que él conoce su verdadera personalidad. Al día siguiente, Jonsen le pide a su esposa que lo acompañe a una reunión. Cuando él la ve con su vestido, queda impactado de lo hermosa que se ve. Ella le pide que la ayude a subirse el cierre y esto lo pone sumamente nervioso. En la cena, Chiyun aparece y comienza a humillarla. Le ordena que se vaya a cuidar a su novio discapacitado y la ofende diciéndole que es una pobre huérfana. Cuando Chiyun iba a golpearla, aparece Jonsen para impedirlo. Y termina cualquier relación comercial con la empresa de la familia de Chiyun. Por su lado, Chiyun se sorprende al ver que Jonsen puede caminar. Más tarde, Jonsen finge estar ebrio para dormir en la cama con su esposa y así obtener su atención. Pero ella lo descubre y al final ambos terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente, Chiyun quiere recuperar a Jonsen y la fortuna de su familia. Su madre le dice que hagan un plan y que no actúe tan precipitadamente. Al día siguiente, Chiyun le ruega a Jonsen que le dé una oportunidad, ya que desde el principio, ella iba a casarse con él. Jonsen le agradece por no casarse con él, ya que así pudo conocer a Jojo. Chiyun lo abraza y le vuelve a pedir que se case con ella. En eso aparece Jojo y se crea un malentendido. Jonsen le asegura que no pasa nada entre él y su hermana, pero Jojo no le cree y le pide que no la vuelva a buscar. Más tarde, Jojo se reúne con un cliente para obtener el manuscrito de una joya que hará. Cuando Jonsen la ve con ese hombre, se pone celoso y le reclama a su esposa, pero ella le explica la situación. Ella le dice que no quiere volver a verlo, pero Jonsen la lleva a casa. Él explica la situación con su hermana, le asegura que no pasó nada entre ellos. Además, le pide disculpas por su comportamiento de hace rato. Al final, ella lo perdona. Los días pasan y la relación entre nuestros protagonistas florece cada día. Un día, Jojo va a un concurso de joyas, en donde el cliente anterior participa como un juez. En el concurso aparece Chiyun e intenta sabotear el trabajo de su hermana. Sin embargo, aparece su esposo para ayudarla y Jojo termina ganando. El cliente le pide disculpas a Jojo por casi creer en el saboteo de su hermana. Él está interesado en ella e insinúa que Jonsen no es un buen esposo. Esto enfurece de celos a nuestro protagonista y no puede evitar golpear al cliente. Más tarde, Jonsen le promete a su esposa no volver a descontrolarse así. Días después, Jojo se reúne con el cliente para hablar de negocios. Sin embargo, el cliente le insinúa que le dé una oportunidad y que su matrimonio no se ve que vaya a durar. Jojo no lo escucha y lo rechaza indirectamente. Jonsen comienza a marcarle desesperadamente los celos se apoderan de él cuando se da cuenta de que su esposa estuvo con el cliente. Cuando ella llega a casa, le explica la situación y le dice que se le agotó la batería de su teléfono. Un día, Chiyun aparece en la mansión de Jonsen para volver a rogarle que se case con ella. Le recuerda que Jojo solamente es una huérfana que su familia adoptó y no le conviene estar con ella. Jonsen la ignora deliberadamente. En eso Chiyun derrama vino en su vestido a propósito y se va a cambiar. Minutos después aparece Jojo y ve a su hermana en toalla. Rápidamente malentiende todo, cree que su esposo la traicionó con su hermana. Esto rompe su corazón y le tira un regalo que le había comprado a Jonsen. Por su lado, Jonsen cree que su esposa sí lo ama, ya que su guardaespaldas le dijo que, si Jojo se pone celosa, es porque sí lo quiere. Se siente feliz y rápidamente va con su esposa para aclarar ese malentendido. Jojo le cree y lo ayuda a ponerse el regalo que le dio. Jonsen le confiesa que es el mejor regalo que ha recibido en toda su vida. Por la noche, Jojo tiene una reunión de negocios con un hombre. Este hombre comienza a coquetearle y la obliga a beber tres copas de vino. Le insinúa que deberían de tener una aventura, pero Jojo lo rechaza e intenta huir de ahí algo ebria. El hombre iba a aprovecharse de ella, pero afortunadamente aparece Jonsen para defenderla. Está sumamente furioso y le asegura a ese hombre que arruinará su vida por intentar tocar a su esposa. Los días pasan y el primer amor de la infancia de Jonsen, Kuniu, regresa a la ciudad. Ella está decepcionada de que Jonsen se haya casado con otra mujer. Quiere recuperarlo, por ello se reúne con Jojo. Kuniu le ofrece 10 millones para que se divorcie de Jonsen, pero Jojo no acepta. Amas se envuelven en una acalorada discusión y termina cuando Kuniu le tira agua a Jojo. En eso aparece Jonsen para defender a su esposa. Cuando Kuniu descubre que la madre y hermano biológico de Jojo están vivos, se reúne con ellos y les cuenta que Jojo ahora es millonario. Ellos aprovechan esto y le piden dinero a Jojo, diciéndole que tiene miles de deudas. Ella les da de sus ahorros, sin tocar el dinero de su esposo. Al final, Jonsen logra que esa familia interesada no vuelva a molestar a su esposa. Una noche, Jonsen se enferma y Jojo lo cuida toda la noche. La madre de Jonsen quiere que Kuniu se case con su hijo. Por ello miente, le dice a su hijo que Kuniu cuidó de él toda la noche. Le asegura que Kuniu es la mujer con la que debería casarse. En ello aparece Jojo y le asegura a su esposo que ella lo cuidó y no Kuniu. Minutos después, la madre de Jonsen le dice a Jojo que ella no debería estar con su hijo y la humilla por ser una huérfana. Al día siguiente, Jonsen comprueba que la persona que lo cuidó toda la noche fue su esposa. Al día siguiente, la madre de Jonsen intenta persuadir a su hijo para que deje a Jojo. Pero él le hace saber que Jojo es la mujer que ama. Y ella fue la única que estuvo a su lado cuando no podía caminar. La madre de Jonsen no se rinde. Por ello le ofrece 10 millones a Jojo para que se divorcie de su hijo. Pero ella no acepta. Sin embargo, la madre biológica de Jojo se enferma y necesita con urgencia una cirugía que vale 5 millones. Jojo no quiere gastar el dinero de su esposo. Por ello termina aceptando la oferta de su suegra. En el hospital, la madre de Jojo le agradece por pagar su operación. Y le pide perdón por todo lo malo que le hizo. Cuando Jonsen llega a casa, Jojo le pide el divorcio. Él no entiende por qué ella quiere divorciarse, ya que estaban bien. Pero Jojo le miente, diciéndole que ya no lo ama y se va de la casa. Jonsen cree que toda esta situación es extraña. Por ello se pone a investigar y descubre todo el plan de su madre. Y que Jojo se gastó el dinero en la cirugía de su madre biológica. Por ello le pide a Jojo que regrese con él, porque se aman. También le dice que utilice su dinero, siempre que lo necesite. Jojo regresa a casa con su esposo. Su suegra no está de acuerdo, pero Jonsen la defiende y le dice que no se vuelva a entrometer en su relación. Le dice que se va a mudar con Jojo. Esto enfurece a la señora. Por ello planea embriagar a su hijo y que Guniu se meta a la cama de su hijo para que quede embarazada. Y así poder separar a su hijo de Jojo. Una noche, la señora y Guniu emborrachan a Jonsen. Guniu se mete a la cama con un Jonsen inconsciente, pero no le hace nada. En cambio, se toma una foto con él y se la manda a Jojo. Al día siguiente, Jonsen se levanta confundido y entra en pánico cuando ve que Guniu está a su lado. Él le propone darle dinero a cambio de que no le cuente a Jojo. Cuando llega a casa, le lleva un pastel a su esposa, ya que era su cumpleaños. Jojo le pregunta que dónde estaba anoche y Jonsen le miente diciéndole que estaba trabajando. Esto rompe el corazón de nuestra protagonista. Además de serle infiel, también le está mintiendo en la cara. Días después, Guniu miente y le dice a Jojo que está esperando un hijo de su esposo. Por ello, Jojo le pide el divorcio a su esposo. Le revela que ya sabe de su infidelidad. Por su lado, Jonsen descubre la verdad y confronta tanto a su madre como a Guniu. Rompe toda clase de relación con ambas. Al final, Jojo y Jonsen comienzan a vivir en un nuevo departamento y Jojo queda embarazada. Y así termina esta serie. Nos vemos en el siguiente resumen. ¡Gracias! ¡Gracias!